Puede caerse todo a mis pies, puede ser Ya haré un modo de volver a creer Sinceramente en el espacio que me deja la paciente soledad Para entregarme y volver pronto al patio grande a jugar Puede caerse todo a mis pies, puede ser Ya haré un modo de volver a creer Sinceramente en el espacio que me deja la impaciente soledad Para entrenarme y volver pronto al patio grande a jugar Desde hoy Sinceramente en el espacio que me deja la paciente soledad Sinceramente en el espacio que me deja la noticia